Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, aquí tenemos a Sofie, el día de hoy, que tal Sofie, como estas? Bien, que vas a hacer de la tarea? Vamos a hacer la tarea, las sounds, las sounds de las letters, vamos a ver que aprendió Sofie en este mes, ok? ¿Listo Sofie? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 2, 4 2, 4 3, 4 3, 4 4, 5 4, 5 4, 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 11 12 13 14 15 14 15 15 16 16 16 15 ¿Qué vas a decir? Hoy se llama Miss Daly I finished my down letters ¿Cómo se llama tu maestra? Miss Daly Un saludo para Miss Daly Nos vemos